Fue una tristeza muy grande de perder a un soldado, a un compañero que en ese momento no está dando demasiada seguridad. Y entrar al camerino y verlo en una camilla, ver a la familia cómo está, es muy complicado uno tratar de dar una voz de aliento en ese momento sabiendo lo que uno puede pensar. Pero sabía que Delgado era un tipo que cuando había tenido la oportunidad lo ha hecho muy bien. Fue como, yo lo veo como un regalo que le dan a Lucho por el momento que está viviendo con su esposa, con Tatiana. Fue en un clásico donde me tocó entrar en un segundo tiempo y de ahí en adelante empiezo a atajar con el equipo. Va Delgado a sustituir a su compañero Nelson Ramos. La sustitución es clara, porque Nelson Ramos no se puede parar, su rostro manifiesta dolor, angustia, preocupación. Y llegó entonces una invitación que no daba espera. Millonarios tenía una cita con su historia. Era el reencuentro de dos grandes. Sí, fueron los primeros 90 minutos en Madrid, precisamente contra el Real, el partido amistoso. Y nosotros vamos, pero vamos con ilusión y bueno, vamos, vamos a ganar, porque Millonarios siempre hemos hablado que donde se presente tiene que ir a ganar. Nosotros fuimos para Madrid felices, porque esa oportunidad solo la tiene el más grande del país. Siempre tenía como el sueño de decir, voy a estar en el Bernabé, voy a jugar. La concentración, Tancreda y lo molestaba mucho, hoy te va a hacer dos cacadas, que no sé qué, lo molestaba, pero nunca pensamos que de verdad iba a pasar. No, 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 no. Porque el Real Madrid salió con toda. que sabíamos que íbamos a hacer las cosas bien pero te encontrás con 11 máquinas devoradoras que cada segundo no lo veía sino pateando al arco, pateando y parecía como si eran solos Cada vez que hacían un gol pues después ya del cuarto yo nomás levantaba la cabeza y miraba así el tablero digital que hay en el Bernabéu y bueno Y a los 5 ya va 3-0 y cuando el primer tiempo iban 5-0 y no entras en la realidad y decís ¿Cómo te salvás? ¿Cómo salís corriendo de aquí que esto se borre y que nadie se acuerde de esto? Pero es algo que te está atormentando, lastimando y te está hiriendo tu orgullo Y cambié muchas veces el módulo y nada y nada Entonces echando la bendición de esperar que termine rápido el partido fue la vez que quise que se acabara rápido un partido en mi vida Jamás lo vuelven a olvidar en su vida Pero en su vida, eso no se va a pasar nunca Y desafortunadamente fueron 8 goles que marcaron un momento y una historia en Big Delgado y Millonarios Hernán Torres fue clarísimo esa noche Y me acuerdo perfectamente de las declaraciones Dijo vamos a ver de qué está hecho este equipo y cómo se levanta de los golpes Cuando nosotros llegamos de Madrid Todo el mundo obviamente ya dijo Millonarios se cayó, ya Millonarios no va a pasar nada Era algo como, no sé, algo como lo que pasa cuando el hincha de River se burla del hincha de Boca Pero en este caso de Millonarios no solo se burlaba a Santa Fe Se burlaba el hincha del Nacional, el hincha del Cali, el hincha del Junior, el hincha del Pasto Todos se burlaron de Millonarios y creo que eso fue a partir de eso Ese amor propio, el azul se respeta Nos sobreponemos de un momento tan difícil, de una marca, de 8 goles, de una humillación Y el estar listos para ser campeones, a partir de eso llegó el gran momento de Millonarios El equipo tomó una actitud donde nos dijimos Vamos muchachos que eso es un tropiezo más de la vida del fútbol Que nos deja enseñanzas y que lo único que queda ahora es mirar al frente El frente ahora es Junior y hay que ganarle Gracias por ver el video